Tiene una cierta libertad, ¿eso creen? Todos, intentamos hablar. Luego toda una película que son preguntas, hay pocas respuestas. Es decir, sí, y quizá le toca en este momento que contamos en la película. Es decir, lo que se completa, como en la vida, ¿no? Hay un mundo de sentimientos, de afectos, de desafectos. Diverción, ¿eh? Para un largometraje. Sí. Si no me equivoco. Sí, sí. Pedro, que te quiere la cámara un montón, eres guapísimo, lo haces genial. Lo veis. Y además, esta puñetera málaga, no sé qué, alrededor de todo lo que tiene que ver con lo femenino, la esencia femenina que nunca supo manejar. ¿El cine no se concibió para proyectarse de la manera en la que ha visto hoy? ¿El cine? ¿O no? ¿Podemos decir el cine? Pues, con paciente, justificado y típico, ¿no? El festival, a lo largo de la semana, tenemos una serie de nómulas. Juan Antonio Bayona, J. Bayona. A ver cómo ha sido todo un premio retrospectiva. Sobre todo el desarrollo del guión es el momento en el que uno tiene un poco la tranquilidad. llamado Flor de Otoño, dirigida por Pedro Lea. Esta película yo creo que es muy representativa del tiempo en el que se hizo. Ha dirigido películas como El Bosque del Logo o Pim Bam con el Fuego. Esta película. Pedro, si quieres, como artífico. El objetivo de este festival de Málaga y la declaración de películas. Que tenía que ver con la muerte del enano. Para hacer cosas que luego, bueno, podrían salir mejor o peor. Y su lanzamiento ya con El Bosque del Logo, que era su tercera. ¡Gracias!